Encontralos en Mendes Pidal 3531, Primero C de Barrio Urca, o llamando al 155-9153-93, 155-9153-93. También puedes hacerlo mandando tu mail a info.goes.com.ar. Muy bien, acá creo que la tengo a Coqui Ramírez, que tenemos en llamada. Te voy a sacar al aire, Coqui, por la duda. ¿Cómo le va, Coqui Ramírez? ¿Está ahí? ¡Ah, no sabía! ¡Pero tú! No me insultes, que está al aire, señora. Es que la cuarentena me tiene como loca. ¿En serio? ¿Cómo es eso de estar en cuarentena, Coqui? Ahora me estoy comiendo, voy a reventar, porque como, como, como. Es difícil estar en tu casa y no comer. Tienes que medir. Tienes que medir. Y a Anita, mi vieja, que me deja las bolsas abajo con comida, verduras, frutas. Muy bien, eso es conciencia. Pero bueno, ahora... Justo me sentí a almorzar y nada, complicado. Complicado, complicado, no es fácil, es cerrado. ¿Estás viendo... Ah, muy bien, muy buena, muy buena. Sí. Bueno, empecé esa y estoy tratando de inspirarme para escribir alguna canción, sí, mi vieja. ¡Vamos! Eso es bueno, porque te inspirás ahí con lo creativo. Pero estoy como indecisa, no sé qué ritmo ponerle. Un lentón nos hace falta, Coqui, un lentón. Un lentón para abrir el siestero. Claro, para abrir el siestero. ¿Vos qué tenés ganas de cantar? ¿Qué es lo que te da más ganas ahora, en este momento de tu vida? A mí me da más ganas de hacer algo, un poco de ritmo, alegría. Sí, sí. Más arriba. Como un guayno, ¿viste? Bueno, hay ritmos que se llaman guayno, que es como similar a un reggaetón y unas cosas así, como unos ritmos súper bailables. Ajá. Parecido a lo que grabé con los chicos de Vinales. Ajá. Esa mujer, una canción así. Sí, bueno. Con sonido de guitarra. Es un hit. Qué sé yo, ojalá saque un hit, qué sé yo, hay que parir un hit. Vamos, todavía. Hay que parir un hit. No importa, no hace falta que sea hit. Mientras la ley de la vida, aunque sea poco, ya con eso misión cumplía. Ay, claro. Pero hay que cantarle al amor siempre, a la buena onda, porque si no uno atrae lo contrario. Claro. Hay que cantarle al amor. Más en estos tiempos que se vienen ahí complicados y te... Bueno, aquí... No está fácil la cosa. Me puse contenta porque mi cuñado hoy nos manda una foto de su... Mi cuñado es neumonólogo. Ajá. En el hospital privado y nos mandó una foto de su sala de espera y había cero pacientes. O sea, la gente está tomando conciencia. Qué bueno. Se está quedando en su casa, salvo casos excepcionales, obviamente. Acá lo que es el barrio no se escucha ni auto. Pero bueno, está complicado porque hay gente que vive del día a día. Está complicado para nosotros los cantantes porque no sabemos cuándo vamos a volver a vender un show con público. Toqui, te propongo algo. Nosotros ahora en la hora tenemos que tirar noticias sí o sí puntuales que viene desde la redacción de Pura Verdad. Y en minutos nada más. Cuando arranquemos el siestero te llamamos. Seguimos. Dale. Dale, mi amor. Te mando un beso, beso grande. Bien, amigos, ahí estamos. A las 3 de la tarde en punto en la República Argentina vienen las noticias en PLX. Esto es PLX News.